Se han dado los conocimientos científicos, la técnica, la habilidad y los materiales. Para perseguir la exploración del universo, ignorar estos grandes recursos sería la corrupción de una habilidad dada por Dios. ¡Buenos días, tardes o noches, caballeros! Yo soy José Miguel Calderón, como siempre, acompañando a las princesas. Y hoy vamos a entrayarnos en un mundo en el que posiblemente muchos de nosotros no nos demos cuenta qué tiene que ver con la industria automotriz hasta el final de este video. Pero los invito a quedarse hasta ese último segundo, porque señores, hoy vamos a explicar por qué SpaceX, la empresa de Elon Musk, dueño de Tesla, que se dedica a la exploración espacial, va a utilizar un nuevo tipo de combustible y cómo eso va a impactar toda la industria automotriz. Se estima que fueron aproximadamente 650 millones de personas las que vieron el alunizaje de 1969 por televisión. Prácticamente un cuarto de la población mundial en ese momento. Y mientras el mundo presenciaba esos poderosos motores Saturn V rockets, cobrar vida entre llamas también presenciaron. Los cinco sistemas de escape contaminar la Tierra como la p*** madre, con la ingeniería más impresionante que la humanidad haya visto hasta ese momento. Quemando así un volumen colosal de kerosene para levantar estos cohetes masivos. De 3 millones de kilogramos es en la Tierra, hacia el espacio y más allá. Rápidamente la primera etapa se apagó y fue separada del cohete, permitiendo que la segunda etapa rugiera hacia la vida. Esta vez utilizando un combustible diferente, nitrógeno líquido. Un combustible capaz de proveer de mejor performance, pero que ocupaba demasiado espacio. El hidrógeno líquido es considerablemente menos denso que el kerosene, así que necesita ser combinado con oxígeno líquido para funcionar. Por tanto, por cada litro de oxígeno quemado en la primera etapa del Saturn V rocket, se requirieron 0.64 litros de kerosene. Mientras que su segunda etapa ocupó 3.25 litros de hidrógeno líquido por cada litro de oxígeno. No era físicamente posible que los ingenieros de la NASA con la tecnología de esa época pudieran hacer más grandes los tanques de combustible del Saturn V en la primera etapa. Así que el hidrógeno líquido no era una opción. Damas y caballeros, están a punto de sumergirse en la ciencia del combustible para cohetes. Un campo complicado, pero fascinante. Combinando no solamente la física, sino también la química y la ingeniería. Y además, por supuesto, la logística de la maldita humanidad. No digas mamadas, Mary Jane. Y es justamente ese el desafío al que se enfrenta SpaceX para desarrollar la siguiente generación de aquellos titanes de la combustión que deben levantar cohetes hacia el espacio. Titanes diseñados no y para llevarnos solamente a la luna, sino también a Marte y más allá. Diablos, ese cohete parece un pico. ¡Ay, qué rico! Los motores apodados Raptor de estas naves espaciales no utilizarán querosene ni nitrógeno líquido. Ellos utilizarán metano. Un combustible que ha sido considerado una y otra y otra vez durante el siglo pasado como combustible para cohete. Con más de una mención honorable en el libro seminario de John D. Clark, Ignition. Pero que lamentablemente nunca ha visto la luz del día para ser utilizado con ese propósito. Y la verdadera pregunta es ¿Por qué SpaceX de Elon Musk lo utilizará ahora? Y además, ¿Cómo esto va a cambiar para siempre la utilización de los motores a combustión interna? Para toda la industria de la movilidad, lo que por supuesto incluye a la industria automotriz. Pues para saberlo primero tienes que saber que poner gente en la luna en los 60's fue uno de los más grandes desafíos tecnológicos que la humanidad se ha enfrentado. Pero poner humanos en Marte, eso es más jodido que buscarle la virginidad a tu hermana. Especialmente cuando te tienes que enfrentar a la tarea de mantener a los humanos ahí y llevarles recursos. Y más importante aún, crear y sostener un asentamiento humano en el planeta rojo. ¿Cómo vas a hacer para reducir los costos de lanzamiento? ¿Cómo haces que el oxígeno requerido se mantenga con vida? ¿Cómo haces para proveer de agua para beber y para hacer que crezcan las plantas y la comida en esa base marciana? Y más importante aún, ¿Cómo haces que ese mismo combustible le dé poder al viaje de regreso a la Tierra? El kerosene y el hidrógeno no son perfectos. El kerosene es extraído desde el petróleo crudo, vía destilado de fraccionamiento, y está hecho de toda una mezcla de hidrocarburos, pudiendo llevar hasta 20 carbonos en su composición. Ahora, a más largo sea el hidrocarburo, más difícil va a ser quemar completamente el oxígeno, porque requiere mucho más oxígeno para convertir exitosamente cierta cantidad de combustible en dióxido de carbono y agua. Entonces, aún en su forma más refinada, el kerosene normalmente no se quema completamente, sino más bien se descompone en radicales más pequeños y de menor reactividad como combustibles al calor. Oye, oye, despacio cerebrito. El producto de todo esto va a ser un desperdicio completísimo de fuego, llamas, humo, energía, que en realidad no se utiliza para nada, como lo vas a ver en la gran mayoría de lanzamientos de cohetes espaciales. Y parece ser eso lo que impulsara el cohete hacia arriba, pero no, en verdad eso es un desperdicio de energía. Y señores, todo este desperdicio de calor, todo este humo innecesario, puede darse paso fácilmente hacia el motor del cohete. Lo que es, por supuesto, un problema. Y por supuesto que Elon Musk y SpaceX lo saben, y no va a ser para nada conveniente para cumplir con la meta de poder generar motores reutilizables, con un mínimo mantenimiento, y poder utilizarlos una y otra vez para hacer viajes al espacio. Especialmente en Marte, no es así, donde las instalaciones para reparar estos problemas no van a estar disponibles. Por supuesto que el hidrógeno líquido no tiene este problema, y tiene la ventaja de quemarse más eficientemente que el querosene. Y podemos cuantificar esta eficiencia con el impulso específico. El impulso específico describe exactamente qué tan eficiente un combustible puede convertir su masa en energía. Pero primero, para comprenderlo, veamos lo que es el impulso total, lo que va a describir básicamente la fuerza generada por la energía en todo el periodo de quemado de combustible de un motor. Esto se puede graficar fácilmente, midiendo los kilogramos newton que va a generar un motor durante cada segundo de quemado de combustible. Y podría verse como algo similar a esto. El impulso total se va a encontrar resolviendo el área total de esta gráfica, lo que nos va a dar como resultado la energía total que está utilizando el cohete a la hora del lanzamiento, a la hora del impulso inicial que necesita. ¿Cuándo se volvió experto en astrofísica termonuclear? Buanocho. Esta es una métrica muy útil por sí sola para la ciencia de los cohetes. Pero el impulso específico es mejor, porque no todos los combustibles se queman de la misma manera. De hecho, dos combustibles completamente diferentes podrían proveer exactamente el mismo impulso total. Pero deberíamos considerar el peso del combustible y qué tan rápido se oxida el mismo, porque después de todo, el peso inicial del cohete siempre va a ser dominante a la hora de calcular cuánto combustible está cargando y qué tamaño necesita tener. Y para averiguar cuál es el impulso específico promedio, se divide el impulso total entre el peso total del combustible. Utilizando estas métricas para los ingenieros, el hidrógeno líquido y el oxígeno líquido en mezcla son por mucho superiores. Después de todo, el hidrógeno tiene un mucho más alto impulso específico que el kerosene, que estamos hablando de 390 segundos contra el kerosene, que son 285 segundos. Pero sin embargo, como ya dije antes, el hidrógeno es mucho menos denso que el kerosene, lo que requiere mucho más grandes tanques de combustible. Ahora, por otro lado, también el hidrógeno tiene un excepcionalmente bajo punto de ebullición, de menos 252 grados centígrados, lo que quiere decir que los tanques van a tener que ser extremada y pesadamente aislados para impedir la expansión del hidrógeno líquido. Y es así como la termodinámica es una guerra, damas y caballeros, que siempre va a ser ganada por el universo y la física. Y es así como los vehículos a hidrógeno líquido siempre van a tener que contar con válvulas que liberen un poco ese combustible mientras se está elevando el cohete, así para prever una explosión, algo así como una olla a presión. Lo que por supuesto agrega a este cohete y al motor del mismo masa y complejidad. Además, también el hidrógeno hay que tomar en cuenta que degrada y debilita los metales. Lo que es un problema vital y masivo para el proyecto de SpaceX Ethos, que tendría que ser reutilizable, pero no puede ser reutilizable porque utilizaba inicialmente hidrógeno líquido. Ahora, combinando dos parámetros, la densidad y el calor específico de combustión, podríamos conseguir una idea de las diferencias entre estos tres combustibles. Si queremos liberar 100 megajoules de energía de cada uno de estos tres combustibles que hemos mencionado en el video, necesitaríamos 11.9 litros de hidrógeno o 2.2 litros de querosene o 5.5 litros de metano. Ahora, notarán entonces que en cuanto a densidad, el metano está más cerca del querosene que del hidrógeno, lo que permite que los tanques de combustible de metano sean más pequeños que los de hidrógeno líquido, pero no lo suficientemente pequeño. Y por tanto, no pueden llegar a darnos muchos más beneficios de performance sobre el querosene. Entonces, cuando los cambios necesarios de diseño son hechos para cambiar de querosene a metano líquido, como por ejemplo aumentar el tamaño del tanque de combustible, el impulso específico no va a ser nada más que negativo. Y es por esto que el metano hasta ahora no se ha utilizado para esta tarea. El metano simplemente se sienta en la silla más incómoda entre los dos combustibles más populares para el cohet, pero al mismo tiempo da mejor performance que el querosene, pero no tan buena como el hidrógeno. Y es más fácil de almacenar que el hidrógeno, pero no tan fácil como el querosene. Pero damas y caballeros, sus beneficios están finalmente siendo útiles ahora que SpaceX está trabajando en desbloquear la magia de la reutilización de un cohete, cosa que nunca antes se había contemplado en la historia de la humanidad. El metano es un hidrocarburo de una sola molécula de carbono. Así que a diferencia de las cadenas largas de moléculas que vas a encontrar en el querosene, produce significantemente menos desgaste, menos fuego, menos humo cuando se quema, lo que quiere decir menos daños al motor también. Su punto de ebullición es más alto que el oxígeno líquido. Lo que permite que mucha de la infraestructura necesaria pueda ser utilizado para almacenar oxígeno y así poder tener el punto de combustión con este metano líquido. Lo que es extremadamente importante a la hora de trabajar con una muy limitada infraestructura como se va a trabajar en un inicio en Marte. Pero más importante que todo, el verdadero motivo por el que el metano de pronto ha sido tan atractivo para SpaceX es que puede ser sintetizado del propio dióxido de carbono, el cual abunda en la atmósfera de Marte. Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. La atmósfera de Marte, damas y caballeros, es casi enteramente dióxido de carbono. El 95% de la atmósfera marciana es CO2, dejando el otro 5% siendo compuesto por gases como el nitrógeno, el argón y por ahí algunos rastros de oxígeno. Ahora, mientras que esta atmósfera rica el dióxido de carbono es una desventaja para estabilizar la atmósfera, y por supuesto a la hora de pensar de poner una ciudad en Marte y que los humanos podamos vivir ahí, al mismo tiempo es una gran ventaja para poder fabricar en el propio Marte el combustible para los CO2. Estamos acostumbrados a ver el dióxido de carbono como un gas desperdicio de la combustión interna. Es algo que simplemente se produce como un desecho de la combustión. Pero deberíamos verlo en su lugar como un material para trabajar. Deberíamos ver su enorme potencial de accionar como materia prima para la producción de metano. Hace 100 años, damas y caballeros, un químico llamado Paul Sabatier apareció con un proceso de conversión que convertía, valga la redundancia, el dióxido de carbono en metano, pasándolo por un catalizador utilizando níquel con hidrógeno y así separando el gas, elevando la temperatura y la presión. La reacción solamente utiliza una molécula de dióxido de carbono y reacciona con cuatro moléculas de hidrógeno y así puedes producir una molécula de metano y dos de agua. Entonces creo que ya podemos ir viendo hacia dónde va el interés de Tesla y lo más SpaceX o como lo quieras llamar porque todos son la misma persona, por crear este combustible. No es así que abunda en la atmósfera de la Tierra gracias a los seres humanos hoy en día. Así es, dióxido de carbono. ¿Qué se necesita para el metano? Dióxido de carbono. ¿Y qué tenemos como resultado? Además, metano que se puede utilizar como combustible para toda la industria de la movilidad, no solamente de los cohetes. Agua, otra cosa que está a punto de escasear en la Tierra. ¡Buyakasha! ¿Alguien está a punto de convertirse en una persona más millonaria de lo que ya es? En fin, estamos hablando del que se levantó a Merhart, ¿no? Algo bueno ha de tener este tipo. Sí, puede ser muy mala, pero está riquísima. Y todavía en doblete con cara de divine. ¡Buyakasha! ¡Ese tipo es un genio! Ya, ok, nos estamos abriendo del tema. Ahora, cuando combinamos este proceso con la electrosis, esta única molécula de metano se puede convertir también en dos de oxígeno. Ahora, estamos en Marte. La verdadera pregunta sería, ¿cómo vas a tener tu reacción química en Marte? Para esto vamos a necesitar instalaciones in situ, ¿no es así? Conseguir el dióxido de carbono es una tarea relativamente fácil. Como una atmósfera compuesta en un 95% de este elemento, extraer puramente dióxido de carbono de esa atmósfera es bastante simple. Pero tienes que poder deshacerte de ese otro 5% y condensar el dióxido de carbono. Actualmente, el congelamiento criogénico es la opción más viable. Después de todo, el dióxido de carbono tiene el punto de congelamiento más alto de todos los gases presentes en Marte. Y es así como en un proceso que es en esencia al opuesto a la destilación, podemos enfriar el aire para separar el dióxido de carbono, lo que va a congelarlo en un sólido, mientras que los otros gases se van a quedar como gases. Lo que naturalmente al mismo tiempo también va a comprimir el dióxido de carbono. Luego, cuando necesites utilizarlo en tu reactor Sabatier, simplemente tienes que calentarlo para crear un flujo de alta presión de CO2. ¿Pero cuál podría ser el problema? Pues el hidrógeno necesario para todo el proceso en Marte va a ser bastante más difícil de obtener. La primera opción es importarlo directamente desde la Tierra, pero sabiendo todo el hidrógeno que es necesario, y lo difícil que es almacenarlo por largos periodos de tiempo, no es una buena opción verdaderamente. Así que a largo plazo lo que vamos a querer los humanos es extraerlo de los recursos disponibles en Marte. Tenemos agua en el piso marcial, pero lo vamos a encontrar significativamente en la forma de hielo en los polos de Marte. Si podemos encontrar la forma de extraer el agua de esos polos, la podemos convertir en oxígeno. Y por supuesto también hidrógeno utilizando corriente eléctrica. Luego ese hidrógeno puede ser combinado con el carbono para producir, damas y caballeros, el metano. Ahora, aquí hay un dato importante sobre las moléculas que quizás no has notado. El ratio molecular 2 a 1 entre el oxígeno y el metano nos da un ratio de masa de 4 a 1 de oxígeno a metano. La mezcla necesaria para el motor Raptor de SpaceX utiliza un ratio de 3.4 a 1. Entonces, por cada molécula tenemos un exceso de 0.6 moléculas de oxígeno como resultado que está de sobra, que no necesitas. Lo que por supuesto no vas a desechar, lo puedes utilizar para ser enviado directamente a la base marciana. ¡Es un ganar ganar, damas y caballeros! Pero, obviamente, como se lo imaginarán, extraer toda esa agua que se necesita de las zonas polares de Marte definitivamente no es una tarea fácil. Y la tecnología para hacer esto en una escala grande simplemente no existe todavía. Al corto plazo, si llevamos nuestro propio hidrógeno a Marte, vamos a terminar con un ratio de 1 a 1 de oxígeno y metano, lo que no va a ser suficiente para crear nuestro propio metano en Marte. Así que si vamos por esta ruta, necesitamos una forma de producir nuestro propio oxígeno adicional. Y la mejor manera es utilizar otro proceso que se va a beneficiar de esta atmósfera rica en dióxido de carbono en Marte. Un proceso conocido como cambio de agua a gas reverso. Esto se ve bastante similar al proceso Sabatier. E involucra la reacción del dióxido de carbono con el hidrógeno, pero en lugar de producir metano y agua, produce monóxido de carbono y agua. El agua que se forma en esta reacción puede ser electrificada y así podemos reciclar el hidrógeno de vuelta al reactor. Cuando las ecuaciones del proceso estén combinadas, nos da un ratio molecular de 2 a 1 entre oxígeno y metano. Y eso es justamente lo que necesitamos para la mezcla de combustible y que el proceso sea exitoso en Marte. Lo que le da a SpaceX y a toda la humanidad opciones a la hora de tener que considerar la minería de agua en Marte, que ha demostrado ser muy difícil. Aunque la verdadera ventaja de este camino es que estas dos reacciones Sabatier y el cambio agua a gas reverso pueden ser hechos los dos en el mismo reactor. Como ya lo han demostrado por astronautas pioneros en el año 2005. La combinación de estas dos reacciones tiene una enorme ventaja termodinámica. ¿Por qué? Porque la reacción de Sabatier es exotérmica, lo que quiere decir que libera energía en forma de calor. Y el cambio agua a gas reverso es endotérmico, lo que quiere decir que absorbe calor. Lo que quiere decir que podemos reducir solamente en este proceso la temperatura, el calor generado en un 35%. Esto prueba la eficiencia térmica de todo el proceso. Aunque lamentablemente hay otro problema, el que se tiene que enfrentar la humanidad de aquí. A pesar de que el proceso Sabatier ha estado por muchos años entre nosotros, solamente se está investigando desde las últimas dos décadas. Por la mayoría de su tiempo de vida útil, la reacción de Sabatier ha sido utilizada solamente para remover el dióxido de carbono, del hidrógeno y la producción de amoníaco, lo que daña los catalizadores utilizados en el proceso. Aunque en los últimos 20 años los científicos se han dado cuenta el potencial que puede tener esta reacción para ayudar a diezmar los efectos negativos en el cambio climático. Y es que en lugar de permitir que el dióxido de carbono se forme de combustibles fósiles y vaya directamente a nuestra atmósfera, ¿qué tal si pudiésemos recolectarlo? Y volverlo a convertir en combustible reciclado utilizando el proceso de Sabatier. No entiendo nada. Esto requeriría, por supuesto, un método que no solamente capture el dióxido de carbono eficientemente del aire, sino que también necesitaríamos un método para crear hidrógeno. Estos procesos actualmente son muy caros, pero el trabajo se está haciendo y a más se haga, a más industria hay alrededor de esto, los costos van a bajar. Y esto podría crear una economía bastante realista para el futuro de la captura de dióxido de carbono para ayudar a reducir el cambio climático. Pero por supuesto que estamos en un camino muy, muy largo, recién comenzando para lograr conseguir este combustible reutilizado, reciclado, y que si lo analizas en todo el proceso es verdaderamente limpio, cosa graciosa, dato muy chistoso. El más grande millonario que impulsa la investigación de esto es Elon Musk, el dueño de Tesla. La persona que está detrás de todo el impulso de la electrificación en la industria automotriz. Y este proceso podría regresar la combustión interna a la misma industria en donde él quiere terminar la combustión interna. Pero con dinero baile el mono, damas y caballeros. Y si Elon Musk logra convertir este proceso en algo viable económicamente hablando, piénsenlo, tiene todo el circo a su favor. La tecnología para ir a Marte, lugar que es rico en dióxido de carbono y en donde puede tener una vida base marciana con la más grande planta productora de metano que la humanidad haya visto. No existe jeque árabe, no existe dictador venezolano que pueda tener la cantidad de combustible bajo la tierra que Elon Musk podría tener en la atmósfera de todo un planeta. Y además de hacerse fíjidamente rico, ayudaría a limpiar todo nuestro planeta de dióxido de carbono, poner al ser humano en Marte eficientemente, crear oxígeno que se va a necesitar para la base de Marte, crear agua que se va a necesitar para la base de Marte y para la Tierra, todo esto utilizando tecnología de electrificación que él por supuesto ya domina al 100%. Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video, síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. No dejes de unirte a nuestro canal, el contenido para miembros ya está disponible. Un video nuevo todas las semanas, exclusivo para miembros solamente, al precio de suscripción más bajo que YouTube permite, y ahora hazme saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees de toda esta locura? Yo pienso que gracias a toda esta investigación, sí es probable que la humanidad pase de combustión interna a electrificación y luego vuelva a la combustión interna. Solo que ya no vamos a utilizar gasolina ni huesos de dinosaurios muertos, sino que vamos a utilizar metano. El futuro es ahora, señoritas, y todo es posible si crees en el poder de la magia, pero sobre todo en el poder de la plata. No dejes de seguirme en mis otros canales. ¿Te gustan las motos? Ve al Dios de las Motos. ¿Quieres contenido de entretenimiento del mundo motor? Ve al Dios de los Autos Imparable. ¿Quieres las noticias más importantes de la industria automotriz? Todos los días de la semana ve al Dios de los Autos Inmortal. Y mientras tanto, manténganse enganchados al contenido de este, mi canal principal, el Dios de los Autos. ¡Chao! ¡Chao!